Ché... 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 ¿Qué te pasa, culiao? Lo que pasa es que el tanque y el gilet no han marcado todavía, po. Pasó mucho tiempo y ya me estoy aburriendo. No os preocupéis... Yo lo sanaré... Buen, allí sus culiao. Ché, papá Frita. Ahora falta el tanque, papá. Grande viejito Maradona, papá. Hola. Ya tanque, vos dale nomás. No se preocupen, cabro. Yo soy terrible, bro. Toma. Muere. No me hace cujilla. No, no tengo un retardo. Tampoco fue abusado por mis primos. Tanque culiao, maricón. Ché, allí soy vos. ¿Por qué no juraste? Me quedé sin maná. Chau, cabros culiao. Yo soy... El Caballero Negro. Ché, papá Frita, vos que llegaste al final del video. Suscríbete, nene. Suscríbete, Dieguito Maradona. Te va a bendecir desde el cielo de los futbolistas, papá. ¡Gracias, grande Diego! Música 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 ¡Gracias!